Las pequeñas damitas y los pequeños varoncitos que encalanaron la tarde de hoy. Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, duros como el seol los celos, sus brasas, brasas de fuego, fuerte llama. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Muchas gracias queridas damas y paques, ahora los recibimos entre nosotros. Después de haber hecho un servicio espectacular y haber escuchado cada palabra que el Señor les ha brindado en esta tarde, dispuestos a ser jóvenes y señoritas, que se entregan también en buenos pasos, para honra y gloria de Dios y para honra de sus padres, y por qué no decirlo, para honra de ellos mismos. Mis queridos, en este momento no es todavía el momento de felicitaciones, no se preocupen, ellos volverán, les vamos a recibir con todo el cariño que se merecen. Pero en este momento les invito a tomar sus asientos y les voy a dejar con el grupo invitado por nuestros esposos, el grupo Amor Fraternal, procedente del estado de Florida. Ellos estarán compartiendo con nosotros. Después de esta canción le vamos a esperar al pastor Carlos Betancourt y luego tendremos algo más. Bendiciones. Muy buenas tardes a todos los hermanos, familiares, amigos aquí presentes en esta bonita tarde que el Señor nos ha regalado. Amén, nos gozamos con esta hermosa pareja que hoy en día ya no son dos, sino que ahora son que uno. Amén, en Cristo Jesús. Felicidades a nuestro hermano Lorenzo Vázquez y nuestra hermana Edilma Reynoso, que hoy unieron sus vidas en un santo y bonito matrimonio. Y claro que sí nos vamos a seguir gozando, hay muchas cosas todavía en el programa, así que no se vayan, no se vayan, quédense para celebrar esta hermosa boda. Aquí falta todavía, así que vamos a gozarnos todos juntos. Amén. ¿Estás listo? Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Bien, nos gustaría hacer una oración. Me pidieron que hagan una oración por los alimentos, ¿verdad? Así que, por favor, vamos a orar. No solamente hemos recibido la palabra espiritual, pero también el alimento físico en este momento. Querido Padre, gracias una vez más, porque tú eres bueno, tú eres fiel y tú has provisto, Señor, de estos alimentos para servirnos. Gracias por las manos dadivosas. Gracias, Señor, porque tú siempre estás con tu pueblo y dándonos este tiempo maravilloso de disfrutar tu presencia. Bendice, Señor, estos alimentos. Bendice a cada uno de los presentes, que podamos de aquí salir llenos, gozosos de tu presencia. En el nombre amado de nuestro Señor Jesús oramos y el pueblo dice… Amén. 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 Y así vamos a gozarnos todos juntos en esta tarde. Este, como escucharon, ya van a comenzar a servir la comida. Así que ahí paciencia y vamos a pasar un buen monito aquí con nuestros hermanos. Amén. Así que este, vamos a seguir con esta fiesta porque esto aún no acaba. Amén. Todavía tenemos aquí a mi mano derecha el rico y delicioso pastel y también tenemos fruta aquí a los lados y unos dulces caramelos. Este, así que falta todavía y vamos a gozarnos. Amén. Amén. Así es que es. Prepárate mi hermano, el labio se va a empezar y con él la sabén no nos vamos a gozar. Cantando esta alabanza nos vamos a gozar Y le daremos gloria a Dios su majestad Le daremos gloria, le daremos gloria Y le daremos gloria a Dios su majestad Le daremos gloria, le daremos gloria Y le daremos gloria a Dios su majestad Prepárate mi hermana, el labio se va a empezar Y con el lazareno nos vamos a gozar Cantando esta alabanza nos vamos a gozar Y le daremos gloria a Dios su majestad Le daremos gloria, le daremos gloria Le daremos gloria a Dios su majestad Le daremos gloria, le daremos gloria Le daremos gloria a Dios su majestad Amén hermanos, nos gozamos en Él porque Él vino primeramente para darle la gloria a nuestro Padre Segundo en obediencia a nuestro Padre, a Dios verdad Y en tercero vino por nosotros a salvarnos y a darnos vida eterna Amén ese regalo inmerecido que no lo merecíamos Pero que Él vino y se puso en nuestro lugar Para que ahora nosotros tengamos la salvación Amén y nos gozamos en eso Y que por eso nosotros estamos aquí Somos hijos de Dios, somos amados Pertenecemos a su reino Amén Amén Vamos a cantar esta Vamos a cantar esta hermosa alabanza Muy antigua Escrita en inglés y en español Y creo que aquí muchos la hemos escuchado Y yo quiero hermanos que ustedes me ayuden a cantarla en esta noche Amén Dios quiere que nosotros vivamos un día a la vez Que dejemos nuestras cargas, nuestros problemas a Él Dice en la Biblia Venir a mí todos los que estéis trabajados y cansados Que yo que los haré descansar Amén Así que no nos preocupemos por el mañana hermano Sino que venga y ríndaselo a Dios Entrégueselo a Dios Que Él se va a encargar Amén Así que canten conmigo esta alabanza Yo los quiero escuchar Amén 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 Necesitado, me encuentro, Señor Ayúdame hoy, yo quiero saber Lo que debo hacer No es al camino Lo que debo seguir Señor, por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Y todos cantando y dice Un día a la vez Mi Cristo es lo que pido de ti Y no de las fuerzas Van a vivir Un día a la vez Ayer ya pasó Mi Cristo Mañana quizás no vendrás Ayúdame hoy, yo quiero vivir Un día a la vez Yo quiero vivir Ya viviste Entre los hombres Tú sabes, Señor De hoy está peor Es mucho dolor Hay mucho egoísmo Y mucha maldad Y mucha maldad Señor, por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Los quiero escuchar en esta noche Ayer ya pasó Ayer ya pasó Sorcería, perdonado Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Un día a la vez ¡Veo! Amén Por mi bien ¡Veo! Amén Por mi bien Un día a la vez Así como lo anunciamos, hermanos, esta es la fiesta de los esposos, ¿verdad?, los novios esposos. Pónganse de pie, les voy a invitar en este momento, ellos van a regresar con nosotros y lo que sigue es que tendrán unas palabras, quieren referirse a nosotros, los que hemos celebrado juntos y también será el momento de las felicitaciones. Entonces, después de las palabras de los esposos Vázquez, vamos a poder proceder a las felicitaciones, será el mismo momento cuando el alimento estará siendo servido, vamos a empezar con la mesa uno y la mesa dos y así sucesivamente. Así que, sin más preámbulos, ayúdenme a recibir entre nosotros, puestos de pie y con las palmas, con el corazón en las manos, a los esposos. Lorenzo y Edilma Vázquez. El amor se construye de manera sabia porque pegados a Dios podemos hacer muchas cosas. Hoy decidieron ser esposos, primero amigos, luego compañeros, cómplices y también buenos amantes. En las buenas y en las otras también, seremos compañeros, te daré respeto, dijo Edilma, te daré amor y protección, dijo Lorenzo. Así que, celebramos porque el amor hoy ha triunfado una vez más. Esto es lo que sucederá cuando Cristo venga por su novia, por su pura y santa prometida. Felicidades a los dos, el tiempo es suyo. Muchas gracias. Muchas gracias. Una vez más, quiero expresar algunas palabras de agradecimiento. Primeramente, a nuestros pastores de esta iglesia. Gracias por estar con nosotros desde el principio y hasta ahorita. Muchísimas gracias también a la iglesia Alfa y Omega. Quiero agradecer a toda la iglesia por su gran corazón y por confiar en nosotros. Y por tenerlos a ustedes en nuestros corazones y ustedes hacia nosotros. Y como siempre he dicho, mientras Dios nos tiene aquí con vida, con salud, seguiremos trabajando en la alabanza. Amén. Y ahorita quiero dar mis palabras de agradecimiento a toda la familia Vázquez. En lo cual no he contemplado los rostros, no sé dónde están. Pero quiero dar la cordial, muchas gracias por haber asistido con nosotros. Es un privilegio de tenerlos. Y a la misma vez, la familia Reynoso. Muchísimas gracias. Yo sé que algunos viajaron lejos y no tenemos nada con que pagarles. Más que solamente Dios y créelo porque así es. Amén. Y a mi hermano Pastor Carlos, gracias por compartir el mensaje tan hermoso. Amén. Y no sé si estuvo o está nuestro hermano Pastor Pedro Rodríguez. No está por ahí, pero bueno. De igual manera, son siervos que desde un principio cuando empecé en el ministerio, son los que me han apoyado también en los comienzos. Y especial también al hermano Carlos, gracias por apoyarme en el ministerio. Y una vez más, a mi hermano Pastor Melanio y su esposa Febe. Muchísimas gracias. Y quiero decirles que por favor no se vayan. Para todos, nosotros tuvimos el deseo de compartir un plato de comida con cada uno de ustedes. Por favor, no se mueven de las sillas porque los jóvenes van a pasar ahí a repartir los alimentos. De manera ordenada, queremos pedirles, amén, que no se muevan. Y los niños también que no se mueven. Y esto es todo. Y espero que no se me haya olvidado. Una vez más, yo sé que la familia Vázquez y Reynoso nos están viendo a través de esta transmisión. Quiero decirles gracias especialmente. Especialmente la oración, la oración de mi mamá y de mi papá. Muchas gracias, los amo. Dios les bendiga. Merecen más que un aplauso, ¿verdad? Qué lindo. Lorenzo y Edilma, para la Iglesia Alfa y Omega, para el liderazgo del Consejo Local, para la Sociedad de Damas, Lidio de los Valles, para mi esposo y para mí, ha sido un honor servirles. Especialmente quiero agradecerles a título personal por el privilegio que me han dado de hacer el protocolo de su boda. Es todo un honor. Por favor, ya saben que son como nuestros hijos. Amo mucho a mi hija guatemalteca. Y ha sido un placer caminar este proceso con ustedes. Para los presentes que quieren seguir la transmisión, merecen un like por el buen trabajo. Por favor, a los que tienen redes o se manejan con el Facebook, háganle un like, compartan la transmisión. Estamos siendo transmitidos hasta Guatemala y otros lugares con la proyección B&B Films and Photography. B y B Films y Photography. Por favor, compártanlo. Han hecho un buen trabajo y les agradecemos de corazón. De igual modo, muchas gracias al grupo que nos acompaña, alabando al Señor y festejando juntos esta gran celebración. Este es el tiempo de las felicitaciones, pero primero el esposo. Les comenté desde un principio, los nervios traicionan. Amén. Especialmente al grupo Amor Fraternal. Muchísimas gracias por aceptar. Es un privilegio tenerlos acá. Los habíamos visto por Facebook y yo dije un día a ella cuando andábamos de novio. Oye, los vamos a invitar a nuestra boda. Y muchas gracias. Dios les bendiga. Bonito ministerio. Amén. Qué pena que no nos van a llevar con ellos, ¿verdad? Porque podríamos ir a cantar. Qué lindo que Dilma cada día se va a despertar con un cantante al lado, con una canción. Yo me despierto con una prédica o con una idea de mensaje. Hermanos, vamos a proceder a las felicitaciones. Mientras el grupo Amor Fraternal nos deleita con lindas canciones. Entonces, empezaremos por este lado, a mi lado izquierdo, la mesa uno y la mesa dos. Y aquí están los esposos. ¿Ya puedo tomar? ¿Ya pueden sacarte el daño? Gracias. Amén, así nos vamos a gozar. Así que van a pasar las mesas a felicitar a los esposos y denle ahí un fuerte abrazo a cada uno de ellos y las palabras que usted tenga para ellos. Nos vamos a gozar todos juntos en esta tarde. Y este canto se lo dedicamos a los esposos, que el Señor les bendiga grandemente, a Lorenzo y a Dilma, que ahora empieza una hermosa etapa en sus vidas. Y esto dice así. Gracias. 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 Saludos a toda la familia que están viéndonos en transmisiones de Guatemala y en los diferentes lugares. Bendiciones a todos. Así que vamos a seguir gozándonos. Gracias. A mí me gustaría saber aquí cuántos son de México. g Forgive. ¿Qué gracias hemos frequency o no? Es el grito mexicano. angam. Bueno, tienen hambre, verdad? pero ahí está con la comida 다 NAاء. A ver ahora, Los guatemaltecos, dónde están todos Los guatemaltecos? aci. Y cuál es el grito guatemalteco UAH Dirúじussi? agam. Agam. amar. aci. A ver, Century pu달az. favorito. Ahora hay un grito. Una hermana, a ver, a ver, amén El Salvador De Bolivia Amén De Puerto Rico Y de aquí, los que son de aquí, de Estados Unidos Amén, amén Pues, como se dan cuenta, hay hermanos que son mexicanos La mayoría son guatemaltecos, el pastor es de Bolivia La hermana, hondureña Y tal vez otras nacionalidades que no mencioné Pero ven como en Dios somos uno No importa la nacionalidad, el idioma que usted hable Porque en Dios somos uno, amén hermano Así que no importa de qué nacionalidad usted sea Usted puede alabarle, usted puede glorificarle a Dios Con sus palmas, con su voz, cantando Y cuando nosotros alabamos Porque en la Biblia dice, en Salmos 150 Que todo lo que respire, alabe a Jehová Y todos aquí estamos respirando, ¿verdad? Entonces, tenemos que alabar a Dios Pero hay alguien que no le gusta cuando nosotros alabamos a Dios Y es Satanás el enojón Pero no tenemos que darle el gusto, ¿verdad, Anaí? Entonces, ¿por qué? Porque Dios está vivo, Él no está muerto Él resucitó al tercer día Así que tenemos toda nuestra alabanza Todo tiene que ir hacia Él, amén No para los hombres, sino que para Dios, amén Así que yo quiero que ustedes me ayuden a cantar este canto Porque todavía no les pasan la comida Así que me van a ayudar a cantar este canto En el coro dice ¿Y quién es aquel que no le gusta? Y ustedes van a decir Satanás el enojón Y luego yo voy a decir Si se enoja Que se enoje Si se enoje Que se enoje Si se enoje Que se enoje Si se enoje Que se enoje A ver, lo vamos a practicar una vez Para ver si sí lo aprendieron A ver, dice ¿Y quién es aquel que no le gusta? Eso, por ahí escuché unas hermanas Y luego dice Si se enoja Que se enoje Si se enoje Que se enoje Y si se enoje Que se enoje Si se enoje Que se enoje Entonces me van a ayudar a cantarlo con nosotros Y esto dice Así A él y que no le gusta Como yo le canto a Dios A él y que no le gusta Como yo le sirvo a Dios A él y que no le gusta Que yo cante a mi Señor A él y que no le gusta Que yo al 건데 a mi Señor Y quién es aquel que no le gusta Saben hacer humo ¿Y quién es aquel que no le gusta? Saben hacer humo Si se enoje Si se enoje Si se enoja Si se enoje Si se enoje Si se enoje Si se enoje Porque se enoje Hay alguien que no le gusta como yo ni canta a Dios Hay alguien que no le gusta como yo ni canta a Dios Hay alguien que no le gusta cuando alamo a mi Señor Hay alguien que no le gusta cuando canto a mi Señor ¿Y quién es aquel que no le gusta? Se van a hacer no ¿Quién es aquel que no le gusta? Se van a hacer no ¿Quién es aquel que no le gusta? Se van a hacer no Hay alguien que no le gusta como yo ni canta a Dios Hay alguien que no le gusta como yo ni canta a Dios Hay alguien que no le gusta que yo canta a mi Señor Hay alguien que no le gusta que yo canta a mi Señor ¿Y quién es aquel que no le gusta? Se canace el nojón ¿Quién es aquel que no le gusta? Se canace el nojón Se enoja, se enoje, se enoja Se enoje, se enoje Se enoje, se enoje, se enoje Y si se enoja, que se enoje Que se escuche ese bajo sexo ¿Qué suelen ahí? ¿Qué suelen ahí? ¿Qué suelen ahí? Gracias. 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 Amén. Y vamos a empezar al ritmo de la batería con esta cumbia. Nos vamos a gozar todos a los que ya le están sirviendo. Buen provecho. Coma despacio. Disfrútenlo. Amén. Celebrando la boda de Lorenzo Vázquez y Edilma Reynoso. Amén. Al estilo del bass. Amén. Nos vamos a gozar todos juntos en esta tarde. Amén. Porque él es bueno y para siempre su misericordia. Amén. Esto es la dulce presencia. Amén. 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 La dulce presencia de Dios está en este lugar El Espíritu Santo sobre esa iglesia se va a derramar La dulce presencia de Dios está en este lugar El Espíritu Santo sobre esa iglesia se va a derramar Solamente alabale, solamente alabale, solamente alabale con el corazón Solamente alábalé, solamente alábalé, solamente alábalé con el corazón Si quieres sentir conmigo como yo la presencia de Dios Levanta tus manos, abre tu boca y alaba al Señor Si quieres sentir conmigo como yo la presencia de Dios Levanta tus manos, abre tu boca y alaba al Señor Solamente alábalé, solamente alábalé, solamente alábalé con el corazón Solamente alábalé, solamente alábalé, solamente alábalé con el corazón ¡Gracias! 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 Jesús me ha dado su perdón Y a Jesús me ha dado su perdón Con su sangre mis pecados han lavado Por eso yo soy salvo de la condenación Y con su sangre mis pecados han lavado Por eso yo soy salvo de la condenación Ahora soy libre Ahora soy libre Y ahora soy libre Y en mis pecados el perdón Y en mis pecados el perdón ¡Gracias! 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 Amén Así que buen provecho para todos nuestros hermanos Todavía falta la fruta aquí enfrente Veo que ya están agarrando Así que si usted gusta pase y disfrute de estos alimentos Amén Qué bonito está el día allá afuera En la mañana estaba lloviendo Pero miren cómo es Dios grande Que hasta el día está hermoso Amén 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 Quiero cantar una linda canción De un hombre que me adormó Quiero cantar una linda canción De aquel que mi vida cambió Ese amigo Jesús Es yo mío, más bien Eres Dios y eres rey Es amor y en verdad Solo en Él encontré Esa paz que busqué Solo en Él hallaré La felicidad Quiero cantar esa linda canción De un hombre que me adormó Quiero cantar esta linda canción De un hombre que me adormó Es yo mío, Jesús Es yo mío, más bien Eres Dios y eres rey Es amor y en verdad Solo en Él Solo en Él Encontré Esa paz Que busqué Solo en Él Hallaré La felicidad Eres Dios y eres rey Y en verdad De un hombre que me adormió ¿Quién quiere decir? Thank you out to BNB, photography, films, and photography for going live to Guatemala and all these other countries around the world. Thank you and saludos to everybody that's watching. Que el Señor les bendiga y vamos con esto que dice así. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Gracias. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para amarte, un corazón para adorarte, dame un nuevo corazón. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para amarte Un corazón para adorarte, dame un nuevo corazón Limpio como el cristal, dulce como la miel Un corazón, Señor, como el tuyo Limpio como el cristal, dulce como la miel Un corazón, Señor, como el tuyo Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para amarte Un corazón para adorarte, dame un nuevo corazón Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para amarte Un corazón para adorarte, dame un nuevo corazón Limpio como el cristal, dulce como la miel Un corazón, Señor, como el tuyo Limpio como el cristal, dulce como la miel Un corazón, Señor, como el tuyo Limpio como el cristal, dulce como el cristal, dulce como el cristal, dulce como la miel No existe más motivo, Señor Venimos hoy rendidos a ti La única razón de nuestra adoración Hoy eres tú Y elevamos un logra grande Y para ti, para ti, solo a ti Sea la gloria, Señor La alabanza y la adoración Toda rodilla se doble A ser único rey, Dios Solo a ti Sea la gloria, Señor La alabanza y la adoración Que toda lengua confiese Que tú eres el Señor No existe más motivo, Señor Venimos hoy rendidos a ti La única razón de nuestra adoración Hoy eres tú Y elevamos un logra grande Y para ti, para ti, solo a ti Sea la gloria, Señor La alabanza y la adoración La alabanza y la adoración Toda rodilla se doble A ser único rey, Dios Solo a ti Sea la gloria, Señor La alabanza y la adoración Que toda lengua confiese Que tú eres el Señor Música Música ¡Gracias! 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 Tú naciste siendo bella Más bella que cualquier estrella Así eres tú, así eres tú La más bella Parecía fantasía Que alcanzarte no podría Y aprendimos a amarnos del modo ideal Lo nuestro no tiene final Lo que con Dios hicimos tú y yo Y nada en el mundo tiene más valor Así es este amor que no se rompe Y no me cansaré de mentirte No, tú vas más allá de ser mi apasion Y déjame decirte que, que te quiero No, tú vas más allá de ser mi apasionada ¿Quién soy yo para señalar a aquel que ha caído? Y beber de esta copa de ignorancia ¿Quién soy yo para criticar a aquel que está perdido? Si alguna vez yo estuve ahí Dame una razón para hacer leña de ese árbol caído Una razón para no amarle Dame una razón para hacer leña de ese árbol caído Una razón para no amarle Sé luz Es lo que se pide Jesús Luz para alumbar el camino Del que está perdido Y no se hunda la tormenta Y sé sal Y donde hay necesidad Sal para devolver el sabor Es un alambor Y regalarlo por la tierra ¿Quién soy yo para destruir lo que Dios te restaura? Y olvidar su misericordia ¿Quién soy yo para ignorar a aquel que está herido? Si alguna vez yo estuve ahí Dame una razón para hacer leña de ese árbol caído Una razón para no amarle Dame una razón para hacer leña de ese árbol caído Una razón para no amarle Sé luz Es lo que se pide Jesús Luz 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 Para alumbar el camino Del que está perdido Y no se hunda la tormenta Y sé sal Y donde hay necesidad Sal Para devolver el sabor Es un alambor Y regalarlo por la tierra Y así Estoy yo para manchar lo que está limpio Si alguna vez yo estuve en su situación Prefiero no lanzar la primera piedra Y no ser el clavo de mi propia corazón No voy a dañar No voy a dañar o criticar lo que Cristo Con su sangre, poderosa y adicción No concedaré lo que ella recibió Dame una razón para hacer leña de ese árbol caído Una razón para no amarle Sé luz Es lo que me pide Jesús Luz Para alumbrar el camino Del que está perdido Y no se hunda la tormenta Sé sal Y donde hay necesidad Sal Para devolver el sabor Es un alambor Y regalarlo por la tierra Sé luz Es lo que me pide Jesús Luz Para alumbrar el camino Del que está perdido Y no se hunda la tormenta Sé sal Y donde hay necesidad Sal Para devolver el sabor Es un alambor Y regalarlo por la tierra Aló, aló Muy bien, por favor no se retiren Vamos a hacer el corte del pastel en este momento Yo sé que hemos disfrutado de una preciosísima celebración Una fiesta En honor a nuestros hermanos No se vayan a retirar por favor Vamos a en unos momentos Invitarles el pastel de boda Muchas gracias a nuestros hermanos Que han estado trabajando arduamente En la decoración del salón En cada detalle Nuestros hermanos Joaquín y Maritza González Y todas las personas que han estado colaborando Gracias también a los jóvenes Que han estado distribuyendo la comida Y a cada hermana que ha puesto su grano de arena Te has dado esperanza De un nuevo amanecer Te he dado mi confianza Y hoy te quiero agradecer Lo de ayer Lo de ayer Ya se quedó atrás Se nos llevó El viento Su atención por favor Gracias Esto es importante Hay los dueños de un carro Honda Que está en la puerta del fondo En la parte de atrás Y también un Acura Que está parqueado ahí Hay personas que quieren retirarse Y si pueden hacer favor De moverlo por un momento Y después pueden regresar a su parqueo Muchas gracias 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 Hoy me puse a pensar Pensé en las maravillas Pensé en las maravillas Lo que has hecho tú por mí Por eso te quiero cantar Te has dado esperanza Y un nuevo amanecer Te he dado mi confianza Y hoy te quiero agradecer Lo de ayer Ya se quedó atrás Gracias Se nos llevó El viento Gracias Por la luna y el sol Gracias Lo de ayer se quedó atrás Gracias Por quien me diste este aliento Mi Señor Gracias 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 Amén 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 Amén